¿Qué es la participación de nuestros ciclistas colombianos? Vamos desde el velódromo acá en París, un nuevo día, una reunión que inicia en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, hoy tendremos a Fernando Gaviria en el OVN, ya adelantamos las prácticas con los otros muchachos que entran a correr mañana, tanto las damas en la velocidad y esperaremos el sábado a los hombres de Keirin y seguir, seguir en este bonito Juegos Olímpicos que nos va dando mucho, que reflexionar, muchas cosas que hacer y seguir adelante, o sea, estas son competencias y las competencias siempre vamos a tener altibajos, siempre vamos a estar arriba, vamos a estar abajo, en algún momento nos tenemos que mover y seguimos para adelante. Yo creo que los muchachos lo han hecho bastante bien y seguir, seguir buscando esos lugares decorosos que nos prepara Juegos Olímpicos. Y el colegio nacional de periodistas, leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023.